¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te me agüites Ven y tómate un trago y les digo que no Pues me pongo a llorar Pues llora Canta y llora Esta rolita con el sentimiento que traes Y mi voz se me quiebra y me salen los gallos Con sentimiento Y te canto aquella canción cuando te enamore Y me pongo a llorar Pues llora Canta y llora Esta rolita con el sentimiento que traes Y la voz se me quiebra Y me salen los gallos Con sentimiento Y te canto aquella canción cuando te enamore Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Pues llora Canta y llora Esta rolita con el sentimiento que traes Y me pongo a llorar No me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Gracias por ver el video.